Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien, el Salmo 13.6, así lo dice. El siguiente canto es el número 27 del himnario de Gloria y Triunfo, titulado Paz, Paz, cuán dulce paz. Este himno es muy extenso, tiene cinco estrofas, solo voy a interpretar tres para no hacer muy largo el canto. Pero la estrofa y el coro son los mismos, la misma melodía. Cantado por miles de iglesias en los momentos de angustia, espero que les sea de mucha edificación. Dice. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Y el coro dice. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz. Que tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo del alma de estar. Tan segura que nadie quitarla podrá. Tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Tercera es la paz. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá si me siento inundado en su luz. Cántalo. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Salmo 13, 6. Dios les bendiga. Gracias por ver.